Buena semana mis cuervitos bellos, estoy canalizando a mis ángeles de luz y ascendidos para llevarles una lectura precisa. Respiramos profundo y allá vamos. La triada nos dice que todo es bonanza en cuanto a lo económico, mas sin embargo te solicita centrarte en lo espiritual, no todo es materia. El sumo sacerdote nos dice que te cubre esta semana los signos de aire, géminis, libra y acuario. Esta carta lleva el cetro triple que significa un equilibrio entre la mente consciente y subconsciente y el poder de desbloquear los misterios del inconsciente. Aprovecha esto esta semana cuervis porque se desea que te inmiscuyas en instituciones para que proyectes tus conocimientos. El sumo sacerdote tiene mucho que ver también con hacer lo correcto. Puedes estar luchando con un problema y no estás seguro o segura acerca de qué camino tomar para resolver esta situación. En la base de la baraja nos sale el ermitaño. Ahí está la respuesta. Tienes que situarte en tu soledad a meditar y así resolverás tus broncas. El haz de pentáculos en la zona central, uff, nos dice que financieramente no te puedes quejar. Lo tienes todo y más. Más bien es resolver al qué hacer con tanto beneficio. Aquí está la respuesta en el 5 de pentáculos. Lamentablemente esta carta tiene simbología negativa, pero en tu caso mi cuervis te solicita que mitigues el daño en algunas áreas de tu vida. Puede que tengas que dejar a alguien que siga su camino. Fíjate mucho en el 5, en el número 5. Te lo marca la triada puntualmente. Puede ser un día, un número a jugar a la lotería, un número de casa, etcétera, etcétera. Busca tu signo oculto, ¿eh? Puede ser el amorchito esperado. Por cierto, mis cuervitos enamores andan muy bien. Alguno o alguna tendrá algún problema por ahí atorado, pero que lo resolverán favorablemente. Ahora sí, me despido con un gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota de Lungar del Cuervo. Bye, bye.